De manera casual se cruzó con personas sospechosas a las que se les siguieron y se los sorprendió entragadamente ya en la comisión del delito, incendiando de manera deliberada los pastizales ahí cercanos a la comunidad y esos señores fueron perseguidos junto con la policía y luego se los detuvo y se los entregó a la policía en ese momento no se encuentran en la policía de Robodeo, se están haciendo, imagino, las declaraciones preliminares y eso corresponde básicamente al ámbito de la Fiscalía General del Estado Plurinacional lo deplorable es que mientras hay casi 5.000 hombres y mujeres haciendo todos los esfuerzos para sopocar los incendios existe gente con mentalidad criminal que de manera planificada, deliberada, esté cometiendo este tipo de delitos esto seguramente va a merecer un reproche unánime del pueblo boliviano pero insisto, eso corresponde fundamentalmente al ámbito de la justicia y de la justicia tengo un momento de silla y